Estamos solos y creemos estar acompañados. Pero bueno, tampoco es que importe mucho. Estos son mis colegas, Akaimo, Unrizas y Raikou. Bueno, a Raikou siempre le toca. O inventamos, o erramos. Antes no veía más allá de mi raya y mi pequeño mundo se me caía encima. Ahora las montañas se me deshacen a granos de arena. Todo empezó una mañana soleada, como las de la Habana, aunque yo sentía frío. Andaba desorientado y aturdido por el bullicio de la gente. Otra vez llegaba tarde. Tacho, loco, siempre eres el mismo. Siempre llegas tarde a todos los sitios. Siempre eres igual. No. Ya, tío. Lo siento. No presentas. Ella es estrella. Mi estrella. La que me guiaba. Su presencia me ponía nervioso. Desde entonces todo cambió. Ella me decía cosas bonitas. Me decía que el sol siempre está iluminando algo. Que el cariño tiene forma de oreja. Que cuando el cielo grite con eléctricas venas en eternas noches de tormenta dentro de mi cabeza. No desespere. El viento vendrá en mi busca con buenos augurios en forma de alfombra voladora. Comprendido. Aceptado. Antes no veía más allá de mi raya. Y mi pequeño mundo se me caía encima. Ahora las montañas se me deshacen a granos de arena. Ya casi no recuerdo aquella estrella. Ya casi no recuerdo el mar tenía una panamita. Ya casi no recuerdo el mar, pero ya casi no recuerdo el mar. Ya casi no recuerdo el mar. Ya casi no recuerdo el mar. Quiero irnos observar el mar. No recuerdo la panamita. ¡Gracias!